Tú tienes Señor palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo Tú tienes Señor palabras de vida eterna En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino Tú tienes Señor palabras de vida eterna La voluntad de Dios es santa y para siempre estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos Tú tienes Señor palabras de vida eterna Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón Haz Señor que siempre te busque pues eres mi refugio y mi salvación Todos Tú tienes Señor palabras de vida eterna Un tema muy especial para San Pablo es el misterio de la cruz de Cristo En su muerte y en su resurrección Para los cristianos comprometidos la cruz es fuerza y sabiduría salvadora para el mundo entero Escuchemos Predicamos a Cristo crucificado escándalo para los hombres pero sabiduría de Dios para los llamados De la primera carta de San Pablo a los corintios Hermanos Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos En cambio para los llamados sean judíos o paganos Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Aún en la tormenta Aún cuando arrece el mar Todos Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos en verdad Aún lejos de los míos Aún en mi soledad Te alabamos Te alabamos en verdad Te alabamos en verdad Te alabamos en verdad Pues solo aquí te tengo Señor Te alabamos en verdad Pues solo aquí te tengo Señor 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 Pues solo aquí te alabamos en verdad Te alabamos en verdad Te alabamos en verdad Te alabamos en verdad La expulsión de los traficantes del templo lo hace Jesús para que no conviertan en mercado la casa de su padre, que es casa de oración. Esto nos revela a Jesús como el enviado por Dios para establecer una nueva alianza y una religión en espíritu y verdad. Con su resurrección se levantará un templo nuevo, su cuerpo resucitado, la comunidad nueva en que lo más importante es la fe y la vida interior. Encomendamos hoy a todas las mujeres que Dios las bendiga mucho en este día de la mujer, que Dios las bendiga, que Dios me las guíe siempre en su santa presencia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijos, por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaba la patua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo a los vendedores de bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y huellas. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después que intervinieron los judíos para preguntarle, Jesús le respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos 46 años, se ha llevado en la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras que estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él y al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y decimos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Por Dios que leccionaste los corazones de los fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreamos la dulzura del bien. Poseemos de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Digamos con fe, por todas estas necesidades, por toda esta realidad que estamos viviendo. Decimos todos, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Que habéis sufrido. Que habéis sufrido. La muerte. La muerte. En el árbol particular de la cruz. En el árbol particular de la cruz. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Ven conmigo. Ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Ven y ten piedad de nosotros. Ven y ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo. Santa Cruz de Jesucristo. Apartad de mí. Apartad de mí. Toda arma cortante. Toda arma cortante. Toda tentación del enemigo. Toda tentación del enemigo. Toda perturbación. Toda perturbación. Toda acechanza del enemigo. Toda acechanza del enemigo. A toda la iglesia. A toda la iglesia. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. A nuestras familias A los que estamos viendo y escuchando Esta Eucaristía Santa Cruz de Jesucristo Vierte sobre mí todo bien Santa Cruz de Jesucristo Apartad de mí todo mal Santa Cruz de Jesucristo Procuradme la salud De alma y cuerpo Santa Cruz de Jesucristo Apartad de mí Todo atentado de muerte Santa Cruz de Jesucristo Guardadme de accidentes Corporales y temporales Que yo adore La Santa Cruz de Jesucristo Por siempre Jesús de Nazaret Crucificado Ten piedad de mí Hacer que el espíritu maligno Se aparte de mí Por todos los siglos De los siglos Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal En el nombre de Jesús María José Líbranos de todo mal Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal En el nombre de Jesús María José Líbranos de todo mal Amén Amén Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal En el nombre de Jesús María José Líbranos de todo mal Amén Estamos pidiendo en esta Santa Eucaristía Hijo Por todas las intenciones Estamos pidiendo Por todas las mujeres Hoy en su día Le pido a Dios Con el poder de su palabra Que las bendiga Hijas Que las guíe Que la mantenga En esa bendición En esa gracia Del Señor Pedimos también Por todas las almas Del purgatorio Pedimos también Por Teolinda Mora Orozco Pedimos por Moisés Candelario Pedimos por Lo sucedido Casualmente El pasado Martes Con la muerte De estas dos Mujeres Este niño Y con esta persona Que en este momento Está presentado En la justicia Por Sara Pineda De Aragón Un año De fallecido Pedimos por Gilberto Barajas Pedimos por El alma De Leonardo Noabá De tu verdad Te lo pido Padre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por todos los Cumpleañeros Que Dios los bendiga Mucho Amén